La vida es una canción Si mi amor, tú respondes Miento de ocar, golpe de ser Si mi piel, tú recuerdas Vengo a entregarte a la luz del sol En un ojo de estrellas Porque en las sombras Te verás después de ti Si me puedes ver Porque estoy cerca de ti Y me nombrará tu presencia Mi amor Te verás después de ser prendida en ti Sembrarme tu luna Pensarme a porvivir Quisieras ser como el atrón Y esconderme en tus noches Quisieras estar en la inclinación Y vivir sin las noches Y despertarme sin el temor Y vestirme de cosas Comerosa elbow y ser sensible a ti. Mi amor no hace divertir, mi amor no puedo más, así quiero amarte. Amarme a estar de ti en ti, sembrarme tu olor, ser más de ti. Amarme a estar de ti en ti, sembrarme tu olor, pensar en mí por vivir en ti. Amarme a estar de ti en ti, sembrarme tu olor, ser más de ti. Amarme a estar de ti en ti, sembrarme tu olor, pensar en mí por vivir en ti. ¡Gracias!